Bueno pues, buenas tardes a todos y a todos, siempre hay un placer venir al teatro, para ver que a veces no somos conscientes de la joya que tenemos aquí en Apolo, y además siempre un placer hablar al Pregón, porque el Pregón también nos ayuda a descubrir a personas que ponemos la pista o a genialidades, porque parece que el ser de Apolo a veces sí es como ser de tu planeta, y de Apolo, una campeona brillante que tenemos, como otras muchas cosas. O sea que nos toca empezar las feries, 2019, y bueno, préstame recordar a una persona que ya no está entre los vecinos, que ya me pongo en serio, que fallecía este mismo año, como conciliar de cultura, creo que esperó a futuro poder hacer ya alguna cosa, para que se haga un poco de homenaje, porque bueno, creo que en su persona se lo veré, y damos a todos la bienvenida, y a todas las autoridades presentes, a la alcaldesa, a la placería, a la placería, a la placería, casi el primer acto público que tengo como conciliar de cultura, con lo cual la programación, tenemos mucho que agradecer a los trabajadores municipales, como siempre, que son los que van a estar ayudando la batalla durante todo el desprecho para que todo se haga bien, y al equipo de gobierno, porque bueno, fue primera programación de esta legislatura, y sin más, casi vamos a dar la palabra a la concejal de festejos, Andrés, que nos va a contar ella, y nos va a asfixiar un poco todo lo que hay a lo largo de estos días. Que tengáis buenas fiestas, y nada, pues, pues se ha llegado. Buenas noches a todos y a todas, y bienvenidos a este acto que da comienzo a las ferias 2019. En primer lugar, agradecer a Esther por aceptar nuestra invitación con tanto entusiasmo, y por supuesto, al coro de la flor que se le hará este acto. Este año, apostamos por abarcar los gustos musicales de distintas generaciones. Es por eso que hoy, en unas horas, y a pedido de los más jóvenes, vamos a contar con la presencia del grupo Beatriz. Mañana viernes a las 10, en el mercado de Banado, tendremos el concurso de Banado Puerta de Asturias. Sobre las 11 de la mañana, tendremos mañana y todos los días hasta el domingo, pasacalles a cargo de integrantes de la banda de la Estacuestia. Por la tarde, dará comienzo en el Colegio del Pilar, el torneo de hockey sobre patines de Memorial Manuel Campos. Este año, el torneo entero se jugará en el colegio, a excepción del partido del sábado entre las chicas del Cuencas Mineras contra Diver Patín de Galicia, que en ese partido se hará la inauguración de la pista de hockey, Marta González Piquero, a las 20.30 en el Polideportivo. Desde ya, los esperamos a todos. A las 20 horas, aquí en el teatro, tendremos una obra a cargo de la Compañía Elorio, con mucho ruido por unas noches. Seguramente, también ya tendréis reservada una mesa para comer los tradicionales callos, para luego poder disfrutar de la verbena en la plaza a cargo de las orquestas Cañón y Uno Más Uno. También pueden disfrutar de los DJ Mayada y Estudia Más Vales en el patio del Colegio Jesús Meira. El sábado, en el mercado de ganado, se desarrollará la tradicional Feria de Fosario. A las 11 de la mañana se abrirá el Ferial Infantil en el patio del Colegio Sagrada Familia del Pilar. También, durante la mañana, el mercado agroecológico artesanal de la Montaña Central irá presente en la calle Cababaja y contará con una función de títeres. A las 5 de la tarde, nuevamente aquí en el teatro, habrá una obra infantil a cargo de la banda de Noa, representando la pirata de una sola pata. A esa misma obra, en la bolera del cobleo, se jugará un partido de bolos, entre la Peña del Batán y Amigos de la Bolera. A continuación, se celebrará el Día del Socio con un pinchoteo. A las 22, en el patio del Colegio Jesús Neira, tendremos música turiana. Empezará Luis Núñez y los Focasanes, seguidos de Taranus y Mala Reputación. A las 22.30, en el entorno de la plaza, la verbena estará a cargo de las orquestas New York y el Dubo Albumen. Recordar que, a las 23.30, tendrán una baja descarga de fuegos artificiales desde la carretera de La Bache. El domingo, a las 12.30, se celebrará la Misa en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y, a continuación, la posesión, seguida por la Puya Ramos, amenizada por el Grupo de Baile en la Flor de Sanzaina, y una sesión Bermú a cargo de Aica, con tonadas julianas en el rodado de la plaza. A las 20.00, aquí en el teatro, la compañía Fumen representará la obra 3.00. A las 22.30, en el entornado, tendremos a Real Straits haciendo tributo a The Space. Y, queríamos comentarles que este grupo viene de agotar entradas en Anilés y Oviedo, y nosotros, aquí en Bola, lo podremos disfrutar gratuitamente. Y, por último, el lunes, nos esperamos a todos en la Ayuntanza en el Prado de la Pocina, si el tiempo nos acompaña, para pasar una jornada de confraternidad entre vecinos, acompañados de la banda de la Vita Agüestia y amenizado por David Payares. Gracias a todos por regir. Felices félix. Aplausos Buenas tardes a todas y a todos y gracias un año más por estar en el trabón de las ferias, nuestras fiestas. Quiero aprovechar para agradecer a todos los que estáis aquí hoy y los que no, la confianza depositada en nosotros, dándonos la mayoría absoluta. Y, con ella, la posibilidad de seguir trabajando cuatro años más por y para LENA. Este año hemos introducido algunos cambios en la programación de ferias, con la intención, como siempre procuramos hacer, de intentar contentar a todos y cada uno de los colectivos de LENA. Tengan la edad que tengan. Aunque somos conscientes de que es algo difícil de conseguir, los seguiremos intentando año tras año. Solo espero que todos disfrutéis de estos días en familia, de las risas y la buena compañía de amigos y visitantes, que van a llenar las tres de Echena estos días. Hoy damos el pistoletazo de salida oficial a las ferias 2019, con una pregonera de excepción. Un orgullo de mujer, que se había comprometido en la pasada Bala de Campeones a estar hoy con nosotros si me mantendría como alcaldesa. Y, fiel a su palabra, aquí está. Presentar nuestra pregonera de este año, Esther Alvaro Cerrero, es hablar de bondad y humildad. Sinónimo de disciplina, sacrificio, lucha y compañerismo. Una deportista con mayúsculas. Lo ha ganado prácticamente todo en el mundo del atletismo. En gros, en pista cubierta, al aire libre, en cortas, medias y largas distancias. Con el viento a favor y con el en contra. Fue proclamada en su día mejor deportista del S de la década. Ha llegado a coronarse en 2017 como campeona del mundo de media maratón en Seúl. Y en 2018 como campeona del mundo de maratón en Canadá. Es un ejemplo de fortaleza y constancia. Una persona que, gracias a su esfuerzo, ha conseguido llegar donde está. Sabemos que seguirá sumando éxitos y obteniendo grandes resultados en las pruebas deportivas en las que participes. Gracias, Esther, por llevar el nombre de Elena allí donde vas. Lo dicho, eres un orgullo para los chelizos y todo un ejemplo a seguir. Repito, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ser nuestra fragonera de las pruebas de 2019. Un fuerte abrazo. Bueno, ya no tiene respuesta. Segunda, acabas de poner con todos estos datos, ya impresionante. Pues, nada, quiero daros a gracias a todos por estar aquí y compartir este momento porque, bueno, cuando la alcaldesa me pidió que fuese pregonera de las fiestas, la verdad que yo que me apunto un bombardeo, pues dije inmediatamente que sí. Y después de que se me pasase ese primer momento de euforia, entendí la responsabilidad que había subido a hablar delante de todos vosotros. Vecinos, familia, amigos, y sinceramente tengo que reconocer que se encontró un asustodeo y bastante. Así que empezaré dando las frases a la alcaldesa Germán, por placer municipal, por contar con uno. Porque para mí es un honor estar con todos vosotros. Para los que no me conocen, yo nací en la Caleria, corriendo por sus callejolas. Ya desde pequeña era inquieta, hice mis pinitos con el baloncesto, pero en seguida descubrí, participando en un curso escolar, que lo que realmente me gustaba era correr. Hubo una etapa en la que, con ayuda del parideportivo, habíamos formado un equipo aquí en Fora de Lena. Recuerdo que nos entrenaba José Ramón, el profesor del colegio de Itaraza. Tivemos un grupo donde estuvimos compitiendo varias temporadas y lo bien que lo pasábamos. Y algún que otro podio, pues, hizo que siguiera practicando el atletismo. Y bueno, la verdad que aquí sigo compaginándolo con mi trabajo, que gracias al apoyo de todas mis compañeras, puedo seguir compitiendo a nivel regional, nacional, europeo e incluso participando en algún que otro mundial. Esta Lenés está orgullosa de llevar el nombre de Fora de Lena por todo el mundo. Tengo recuerdos muy especiales y únicos gracias al atletismo. Detrás de todos estos éxitos, hay mucho trabajo, mucha ilusión, mucha constancia y también momentos malos. Pero son los que te hacen volver con más ganas y con más fuerza. Personalmente, puedo decir que he sido profeta en mi tierra. Os habéis acordado de mí y he sido galardonada como mejor deportista en bastantes temporadas. Como mejor deportista de una década y por eso aquí mi reconocimiento. La grandeza de este deporte no solo consiste en las marcas o triunfos del deportista. Hay deportistas que son más grandes como personas y que nos hacen olvidar las medallas o marcas que han logrado en su carrera. Aquí en Fora de Lena tenemos grandes deportistas, grandes atletas que han dado a conocer esta villa. Tenemos una tricampeona del mundo de hockey sobre patines. Un atleta reciente ganador de un trail de alta montaña Balcán de Pajares. Atletas que participarán en el mundial de Ironman. Grandes ciclistas, montañeros. En fin, grandes personas vinculadas para el deporte. Este año más que nunca se ha dado visibilidad a este concejo. Donde el puerto de Cubilla se ganó el reconocimiento internacional de la vuelta a España en esta etapa reina. También tenemos a San Silvestre que cada año ganan más participantes. Sobre todo son los más pequeños los que inundan las calles de Puebla de Lena, ese 31 de diciembre. Las carreras de montaña que están en Alfre son las que permiten conocer los alrededores de este gran concejo. Todo esto tenemos que agradecérselo a la alcaldesa por su gran vinculación con el deporte aquí en Puebla de Lena. Sin su colaboración y apoyo, esto no sería posible. Así que nada, hoy estamos aquí para disfrutar de las ferias, de todas sus actividades. Ferias que todos estamos esperando con gran ilusión para disfrutar de los nuestros, de nuestras familias, de nuestros amigos. Para pasar un fin de semana y no olvidarme. Vamos a disfrutarlas respetándonos unos a otros. Para que nos quede buen recuerdo que vea todo el mundo que los lenenses no sabemos divertir sin hacer daño a nadie. Así que los lenenses no nos entretenemos más y nos vamos a la fiesta. Así que puja estudies, puja Lena y puja... Laura enjoys la fiesta. ¡Sí! ¡Uf! Qué bozarrón tengo!" Se reentrega la alcaldesa de La Placa, Miguel de Gaia, para el permiso. Tengo que recordaros que al terminar el acto se va a proceder también a avanzar el clásico chuplazo ahí donde se responde el Colegio de Jesús Meira, lo que dará un poco el comienzo de las fiestas. Y va a amenizar un poco después de lo que digo la pregonera, va a amenizar y cerrar el acto en el Coro de la Flor. O sea que, sin más, gracias. Que tengáis unas muy buenas fiestas y, como decía por ahí, nos vemos en los bares, en las heredías y por lena. Buenas tardes a todos y a todas. Como broche final a este pregon de ferias 2019, el Coro de la Flor, vamos a interpretar cuatro canciones. En primer lugar, cantaremos Atardecer, seguidamente cantaremos Mocina Dan Besín, en tercer lugar, en tercer lugar cantaremos Cantar de Mozos y La Raitana, y al final entonaremos en las tuyas patria querida. Espero que les guste y solo desearos unas buenas fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. 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 Gracias. 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 Esta noche la pasada como no has venido amor. Esta noche la pasada como no has venido amor. Estando la noche clara y el caminito andador Estando la noche clara y el caminito andador Los mozos a la ventana lleven canciones de amor Mientras la moza calana se marchita de dolor Y el balán que solo sabe de vivir enamorando Pasó un día con la ronda y dicen que iba cantando Los mozos a la ventana lleven canciones de amor Mientras la moza calana se marchita de dolor Y el balán que solo sabe de vivir enamorando Pasó un día con la ronda y dicen que iba cantando Esta noche y la pasada no he venido a verte amor Esta noche y la pasada no he venido a verte amor Porque ya en otra quintana tengo preso el corazón Porque ya en otra quintana tengo preso el corazón Cantarte mozo como noche de ronda Que solo un día con la ronda y dicen que iba cantando No te enamores de boca Que solo un viento quedaba mostrado Hace de amor es a tu quintana Cantarte mozo como noche de ronda No tengo amores ni a la dana, que sobra un viento que le ha portado a hacer de amores a tu Quintana. Gracias. 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 Gracias.